La mayoría de nosotros, ¿sí? Una gran mayoría de nosotros, o casi todos, 80% diría que somos de mediano plazo. Porque si fuéramos de largo plazo, nos volvemos locos, nos volveríamos locos. Porque nosotros tenemos una capacidad suficiente para almacenar aquellos hechos más relevantes, que marcan y dejan un cuello, mi matrimonio, un accidente, la pérdida de un familiar, mi aniversario, mi culminación de clases, la entrega de mi título, el primer beso de mi novia, etcétera, 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 por mi primer hijo, ¿no? El bautizo, los cumpleaños de mis hijos más relevantes que tuve en mi vida, eso lo recuerdo. Bueno, se recuerdan hechos anecdóticos, se recuerdan hechos que produjeron gran alegría o también gran dolor. Los de mediano no existen, se borran. Entonces, los de mediano plazo, que somos la mayoría, captamos para un mes, dos meses, tres meses, pero luego lo guardamos, la información, ¿sí? Del pre-consciente pasa al consciente y se queda, en la parte de atrás, en la intra-consciente, ¿no? La supraconsciente, la que está en el, atrás, como diríamos, si lo ubicamos al cerebro en sus tres partes. Entonces, del pre-consciente al consciente y al supraconsciente e infraconsciente, al fondo, ahí se queda. Y cuando nos encontramos ráudamente con algo sorpresivo, a ustedes se les habrá pasado. ¿Están por la calle? ¿Están por la calle? De aquí.